El programa de actividades de la brigada italiana Giovanni Ardicsone, que se encuentra en la ciudad de las Tunas como parte de intercambios solidarios, incluye la visita a instituciones de la salud pública cubana. De recorrido por el Centro Provincial de Atención al Paciente Diabético, creado en este territorio desde hace nueve años, los brigadistas conocieron sobre el sistema de prevención y consultas ante una enfermedad catalogada mundialmente como pandemia, la diabetes. Especialistas del centro apuntaron que hoy la provincia registra casi a 19.000 personas diagnosticadas con la enfermedad. Los visitantes italianos debatieron sobre las investigaciones y los avances de las ciencias médicas cubanas, que atiende a sus pacientes de manera gratuita con un fármaco altamente costoso en el mercado internacional. Elever Procpe, Natasha Díaz-Bardón, LTV Noticias.